La última, la iPad lo tiró contra el aparelho, hizo bolsa en 10.000 partes y creo que ya era la cuarta vez que cambiábamos la pantalla, no sirve más. No, si no te va a dejar nada, pero ya tranquilo. Mateo, ¿te hiciste cargo de la denuncia? No, nada. Dicen que vas así, vas en el limbo. Eso, que sos como colgado. ¿Eso es un poco colgado? Sí, hasta la maestra le mandan por el cuaderno. Un poquito colgado. No suena de locos. No reacciona. ¿Y vos sos torpe también? ¿Dices eso? Soy atolondrada. ¿Como una hermana de Marley? Como una hermana de Marley. Exacto, me llevo todo puesto. Exacto, soy la típica que vas caminando por la calle y por ahí bajó el celular y se llevó el poste puesto. Yo lo mismo. Un día estuve con el celular así, jugando al Clash Royale, un juego de esos. Sí, sí. Y después me he hecho caca contra la pared. Claro, olvidaste, ¿no? Otra cosa, los llamás no te contestas jamás. ¡Guarda! ¡El zapato de la Clash Royale! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¿Te volvés zapato? No, no, le llama la tía Lissi, por favor. Por favor, la tía Lissi. Vamos, vamos, vamos. Hay muchas chicas que están preguntando por los cursos, digamos eso. Claro, bueno, los workshops terminamos el último, lo hicimos el 24 de noviembre en Montevideo. Recorrimos, estuvimos por Córdoba, por Mar del Plata, por La Pampa, por Rosario, por todos lados. El año que viene volvemos con nuevas ciudades, así que vamos a estar anunciando, por supuesto, en las redes, todo lo que vamos a hacer con los workshops. Y seguramente en el 2019 abramos la Academia Moya. Muy bien. Ahí estaremos entonces. Gracias, Julia, este aplauso. Pará, tengo un regalito. Sí. ¿Lo tenés por ahí? ¡Flor! Espera, gente, te lo quiero dar. Dame un regalito para Navidad. ¡Viva! 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 ¡Ay, muy bien! ¡Flor, ¿dónde está? Ahí lo está. Ahí está. ¡Flor! ¿Querés que doy la recomendación? ¿Lo tiene ella? Ahí está. Ahí viene el regalito corriendo bien el capoche. Cuidado con la vela. Muchas gracias. Si querés, a mí lo te va a encantar. Es de Cabineto Ocio, es un corazón como este. ¡Ay, qué amor! Verde, para que te cua un gas. Muchas gracias. Ahí está la cadenita. ¡Ay, qué divino! Es un amor. Ahora me lo pongo. Gracias, amor. Es un amor. Por favor. Requete lindo. Muchas gracias.